Fotografía panorámica, fotografía inmersiva, fotografía de 360 grados Hoy en día tenemos ya en el mercado un montón de dispositivos Cámaras más grandes, más chicas, donde nos dan la posibilidad de hacer este tipo de fotografía, al igual que podemos grabar vídeos en 360 grados A mí me gusta mucho también el tipo este de fotografía de 360 grados Un tipo de imágenes donde nos sirven para, ya habéis visto en muchas páginas web Visitas virtuales, son imágenes en las cuales nos metemos y podemos recorrer Podemos buscar, nos movemos dentro de una imagen Yo no tengo una cámara de 360 grados, yo soy más clásico Y yo para ello, para hacer este tipo de imagen, esta imagen en concreto Voy a utilizar esta rótula Y mi cámara con el gran angular, con el Sigma 10-20 Bueno, pues esta rótula, gracias a las nuevas tecnologías, también de hoy en día Y sobre todo a la impresora 3D y más concretamente a mi amigo Pedro El cual pues me fabricó esta rótula totalmente, bueno, esta rótula casera Que viene hasta con las zapatas Para el triple Una rótula, pues como digo, fabricada con una impresora 3D Y también, pues bueno, gracias a gente, ¿no? Que desinteresadamente pues cuelgan en la web y concretamente en esta página Cuergan pues modelos para, bueno, la gente que tiene impresoras 3D Se puede bajar a esos modelos y fabricarse cosas Tanto para fotografía como para, bueno, para otras cosas Ahora Vamos a poner la rótula aquí en el trípode Vamos a coger la cámara Y te voy a explicar Cómo Los pasos para hacer la fotografía En 360 grados Y, bueno, crear nuestros planetas Ya tengo la cámara montada sobre la rótula Como veis Bueno, en forma de L Esta rótula Y, bueno, una rótula, como digo, específica Para fotografía panorámica Para fotografía de 360 grados ¿El por qué la rótula de zinc? Pues bueno, aquí lo que se trata es que Desplacemos la cámara Que la cámara no gire Sobre el cuerpo El eje de rotación Cuando giramos con Cuando lo giramos con el trípode No gire sobre el cuerpo Gire sobre un punto Que vamos a buscar Que es el centro óptico de la lente O también Pues llamado punto nodal Ese punto Pues es un punto Que a la hora de girar la cámara Pues Los objetos No nos van a variar De posición Con respecto Digamos Al plano focal Bueno Vamos a ver Una panorámica La podemos hacer A mano alzada ¿No? Siempre y cuando Pues bueno Hacemos una panorámica De un paisaje Y Tenemos objetos Lejos Pero si yo quiero hacer Una panorámica O una fotografía De 360 grados De esta habitación Y tengo Objetos muy cerca Como por ejemplo Puede ser Los monitores Una mesa O una columna En fin ¿No? Ahí si Si la hacemos A mano alzada Si es verdad Que ahí no va a salir Bueno Un churro ¿No? Tenemos que buscar Este punto El centro óptico de la lente Para cuando Movamos la cámara No No nos cambien Con respecto Al plano focal Los objetos de posición Para buscar Este punto Pues bueno Como he dicho antes Lo que se trata Es que la cámara Gire sobre Sobre el eje O sea La cámara Lo que es Buscar El centro óptico del lente Que gire sobre El eje de rotación De aquí Del trípode ¿No? Para ello Lo primero Es poner la cámara Así en vertical Y vamos Bien con la pantalla O mirando por el visor Vamos a ver Que el punto central De la lente Para eso Pues cogemos Los puntos de enfoque Que no coincidan Con el eje De rotación De aquí Eso pues lo podemos mover Aquí Normalmente La rótula Esta es casera Pero si la compramos Ya Si nos vamos a dedicar Ya Digamos Más profesionalmente A este tipo De fotografía Yo a un tipo De fotografía Que bueno Que me gusta hacer Y cada vez en cuando Pues hago mis 360 grados Porque me gusta También el tema Mucho este De hacer Los pequeños planetas ¿No? Y también Pues bueno Así Digamos que da fe ¿No? Bueno Pues es que De ese sitio ¿No? Luego pues en casa Podemos meternos En esa fotografía Podemos ver Pues bueno Mira Estuve aquí 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 estaba esto Aquí estaba esta iglesia Aquí estaba Este castillo ¿No? Y por eso Pues me gusta hacer Ese tipo de fotografía ¿No? Una fotografía Que yo la practiqué Mucho ¿No? Pero bueno Si de vez en cuando Cuando salgo por ahí Y hay un sitio Donde Porque es otra cosa Igual Para ser los pequeños planetas O la fotografía No No todos los sitios Valen ¿No? O no son Digamos atractivos ¿No? Para ser Digamos Lo que es la fotografía Lo que es el planeta Bueno Me enrollo Vamos a buscarle El centro óptico O el punto nodal A la lente Esta ¿No? Como digo Ponemos primero La cámara en vertical Buscamos El centro El centro De la lente Buscamos el punto de enfoque Con el centro Con el eje De rotación De nuestro trípode Una vez que lo tenemos Eso buscado Pues La pondremos así En horizontal Y ahora Buscaremos Hay una prueba Que se pone Podemos poner Dos lápices O bien Si tenemos Dos columnas En fin ¿No? Una enfrente de otra Y Vamos 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 Alejando Aquí Vamos Alejando O acercando La cámara A la vez que Vamos Girándola Y Y vemos Que Que bueno Que Esas dos Esas dos Esas dos líneas O esos dos lápices O las dos columnas No nos varíen De Posición ¿No? A la hora de girar Y hacer una foto No nos va a variar De posición Lo mejor Bueno Te lo voy a mostrar Aquí En imágenes De la prueba Que yo hice Para buscarle El centro Óptico Que son Estas imágenes Luego también Pues Hay una página Hay página web ¿No? Donde nos dan Esa información Concretamente Vamos Yo lo tenía Por aquí Porque también Bueno Yo estoy Utilizando Este objetivo Que es El Sigma El Sigma 10-20 Y tampoco Pues No es lo mismo El centro Buscarle El centro Óptico A 10 Que a 20 Normalmente Yo este tipo De fotografía Siempre la hago A 10 milímetros Y Enfocando A la hiperfocal Pero bueno Eso ahora Lo que son El tema De parámetros De cámara Lo vamos a ver Ahora Después Como iba diciendo Sigma No sé Por ahí Yo lo busqué No recuerdo Ahora muy bien La página Pero yo sé Que bueno Que el centro Óptico Que el centro óptico A 10 milímetros Se encuentra A 6 milímetros A 6 milímetros Por detrás De Concretamente En este objetivo Se encuentra A 6 milímetros Por detrás Del anillo Este dorado Justamente A 6 milímetros Pues bueno Esto Bajaría Yo en este caso En este caso Y en otra Y en otra Y en otra Rotura panorámica Bajaría El objetivo Para buscar Más Más o menos O pondría aquí Una regla En fin Para buscar Más o menos Los 6 milímetros Tampoco tiene que ser Digamos una cosa Al milímetro Si varía un poquito No pasa nada La cuestión Que luego A la hora De hacer la fotografía Hay que hacerla bien Para que luego El programa Que nos una Esa fotografía O que nos cosa Esa fotografía No nos vaya A dar fallo Como he dicho antes A mi de vez en cuando Pues me gusta hacer Este tipo de fotografía De 360 grados De hecho Yo antes De tener Esta rótula Pues La hacía Con un hierro En forma de L Y con una regleta De fotografía Que bueno Que tengo yo por ahí Y con unos tornillos Pues simulaba Este tipo Este tipo De rótula Ahora Si nos vamos Vuelvo a repetir Si nos vamos a dedicar Más Nos gusta este tipo De fotografía Y la vamos a hacer Más Digamos Intensamente Pues lo suyo Es comprarse Una rótula Ya en condición Bueno Ahora te voy a explicar Los parámetros De la cámara Para hacer La fotografía De 360 grados Como veis Una cosa muy importante Es colocar Por aquí Por aquí Está Por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Este nivel de burbuja Para saber Y sobre todo Bueno Yo Estoy utilizando Este tipo Este tipo de rótula Este tipo de rótula Lo que es la rótula De bola El tipo de manfrotto Bueno Esto está flojo Pero aquí Tengo para Ejercer más presión Y menos Y entonces yo puedo girar ¿No? Y bueno De aquí no se me va a mover Bueno Pero también Es importante Usar Lo que es Un nivel de burbuja También Bueno Pues si tenemos Un cable disparador Utilizaremos El cable disparador O en su defecto El temporizador De De la cámara Yo muchas veces Utilizo Antes del cable De disparador El temporizador Estoy fatal De De la carganta Me ha resfriado ahora Como digo Utilizo El temporizador Antes que el cable ¿No? Porque como vamos girando Pues el cable Se nos va enrollando Por aquí Quita el cable Pon En fin ¿No? Bueno A la hora de hacer Una panorámica Lo primero Pues bueno Es como una fotografía Vamos a medir la luz ¿Dónde medimos la luz? Pues vamos a medir la luz Allí en donde más Bueno Y más si tenemos mucho contraste De luz y sombra La mediremos Pues en un sitio O haremos La media O en fin O pondremos Yo siempre suelo utilizar Lo que es la medición puntual ¿No? Pero bueno A lo más en estos casos Lo que Es mejor utilizar Lo que es la medición Matricial ¿No? Que nos mida Lo que es todo ¿No? Y midiremos En aquel punto Donde Pues bueno Más nos interese Hay que tener en cuenta Que bueno Como vamos a hacer Una fotografía Vamos Lo de adelante Lo de atrás Vamos a hacerlo En 360 grados Podemos tener mucho contraste Y bueno Y bueno Mediremos Como ya digo Allí en donde Más nos interese El tema del enfoque El enfoque Pues como siempre Lo mejor Es enfocar A la hiperfocal ¿No? Lo ponemos a 10 Y giramos Y giramos nuestro anillo De enfoque Hasta que consigamos La hiperfocal Ya por ahí Bueno Pues hay un montón De tablas Que nos dicen A la distancia Que nos dicen El tema de la hiperfocal O aplicaciones Para los móviles Otra cosa importante A la hora De hacer Bueno Enfocar A la hiperfocal Y por supuesto El enfoque Manual ¿No? Porque si lo tenemos En automático Cuando pulsemos Pues La cámara Nos va a intentar Enfocar otra vez Entonces Lo suyo Es el enfoque Manual Otra cosa importante Es El balance De blanco A la hora De hacer La fotografía Esta De panorámica De 360 grados El balance De blanco Pues Lo ajustaremos Si podemos ajustarlo Manualmente De si Los grados Kelvin Que creemos 5500 6100 7200 Enfim O si no Pues Los Que vienen Preestablecidos En la cámara O luz de tu teno O nublado O luz ría Enfim El balance De blanco En definitiva Lo vamos a dejar Fijo ¿Por qué? Porque Al hacer fotografía Vamos haciendo aquí Una, otra, otra, otra Si tenemos Balance de blanco Automático Nos pueden variar Los tonos De una fotografía A otra Y luego A la hora De coser Esa fotografía De unirla Pues Esa variación De tono Se va a notar Y bueno Pues en fin No se queda bien Con que El balance De blanco Fijo Mis panorámicas Pues costan Casi siempre Son 20 fotografías La hago La hago con el Gran Gula Con el Sigma 10-20 Lo que hago Son 10 fotografías A la parte de arriba Y otras 10 fotografías A la parte de abajo O sea Primero empiezo Por la parte de arriba Pondré la cámara Así ¿No? Y vamos ahí Haciendo fotografías Pasamos con una Vamos Entre una fotografía Y otra La vamos Solapando Un 20% Y hago Las 10 fotografías Así normalmente También ya me está Pillando Lo que es El cielo O el techo Si estoy en un lugar Aquí cerrado Pues así Ya estoy viendo yo El techo De la habitación O el cielo ¿No? Porque Hay veces también Que bueno Que estas fotografías Se hacen O si tenemos Un ojo de pez ¿No? Pues no hace falta Ser día arriba Y día abajo Yo lo hago Día arriba Día abajo Por el tipo De Objetivo Que tengo Normalmente Se hace La fotografía Así en alrededor Luego se hace Una Para el techo Y otra Quitamos el trípode Y ya ponemos la cámara Y hacemos otra Para el suelo Yo así En esta posición Estoy pillando ya Lo que es El tema De cielo ¿No? Hago las 10 fotografías Para la parte de arriba Y luego Pongo así Y hago La otra Las 10 fotografías Para la parte de abajo Siempre Solapando Una con otra Un 20% Y tanto De un lateral Como Si he hecho La fotografía De la parte de arriba Pues la parte de arriba Con la parte de abajo Se tiene también Que solapar También un poco ¿No? Así también Yo ahora mismo Pues estoy viendo Lo que es El trípode ¿No? En esta posición Luego Con el programa Ya en el procesado Cuando unamos La fotografía Que eso Lo vamos a ver Ahora después Como unimos Esa fotografía Como Que programa Utilizo Para unir Esa fotografía Que bueno Ya te lo puedo adelantar El pano weaver Y El pano weaver Junto con Photoshop Bueno El photoshop Bueno Tiene la herramienta De photomesh Pero bueno Eso para panorámicas Como que no Como que no va Muy bien ¿No? Lo suyo Son programas específicos Para este tipo De fotografía Para unir Y coser Este tipo De fotografía Porque aparte En estos programas Tenemos también Muchas opciones Si hay errores De cosido ¿No? Errores de unión Nos vamos a ir ahora Nos vamos a ir a la calle Nos vamos a ir a un pueblo A uno de los pueblos Más bonitos De España Un pueblo Que está incluido En la red De pueblos Más bonitos De España Que es Zuaro En la provincia De Córdoba Vamos a irnos A una placita Como diría mi hija Muy cuqui Tenemos el castillo Tenemos una fuente Tenemos la iglesia Un entorno Ideal Para hacer Una fotografía De 360 grados Y luego Hacernos Nuestro pequeño Planeta Con que Vámonos Para Zuaro De salomon ¡Hacernos! ¡Marta! Bueno Mora ¡Mara! ¡Mora! weekend ¿Por qué? Bueno ¡Mora! Veo que está grabando, eh! Vámonos! Mira el draw, mira el draw! El modo... Pedro, el modo seguimiento! Te lo estoy viendo aquí este! El modo seguimiento! Bueno, pues estamos aquí en Suero, que está incluido en la red de pueblos más bonitos de España. Hemos venido aquí con los compañeros aquí llevamos toda la tarde y vamos a estar también aquí un buen rato por la noche para hacer fotografías y bueno, ahora lo que voy a hacer va a hacer una fotografía de 360 grados de este entorno aquí tenemos el castillo de suero, aquí al fondo la plaza la iglesia de los remedios y vamos a hacer esta fotografía detrás 60 para luego construir una panorámica y hacer el planeta y 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 ahora lo que estoy haciendo son otras 10 fotografías para la parte de abajo y luego ya pues con el programa uniremos esa foto haremos la panorámica detrás 60 y también pues haremos lo que es el planeta y ahora vamos para las 10 fotos de la parte de del suelo chicos un poquito a la derecha gracias 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 cada una de las imágenes tiene que bueno pues solaparse yo la solapo lo que es digamos un 20 o un 30% una con otra para que luego el programa ayudemos al programa a coser a coser esas imágenes entonces hay que solaparlas pues un 20 o un 30% yo me ayudo de una guía aquí la guía de los tercios estoy trabajando con el light view y bueno pues lo que lo solapamos pues un tercio hay palomas por ahí bueno palomas no palomo venid para acá cabrones hola estamos aquí puteando el video hay que ahora salir hay que ahora salir hay que ahora salir hay que ahora salir que ahora que estás muy quieto ah no porque la otra no ha salido no bueno pues ya he terminado de hacer la panorámica en este bonito lugar ahora pues nos vamos para casa a montarla y hacer el planeta ya tenemos la fotografía ahora pues cogemos nuestra tarjeta la descargamos al ordenador y vamos a trabajar pues con estos dos con estos dos programas con el pano weaver y con photoshop venga vamos al ordenador bueno pues ya estamos aquí en photoshop y bueno como siempre lo primero que vamos a es abrir buscar nuestro archivo nuestra 20 fotografías eh que hemos realizado ahí en en la plaza esta del pueblo de azuario no eh yo ya tengo aquí el RAW y el JPG no eh lo mismo que a la hora de hacer la panorámica de 360 tenemos que medir en un sitio eh digamos que más nos convenga por aquello del tema de contraste si hay mucha luz hay mucho contraste entre entre luces y sombras a la hora de revelar pues digamos que vamos a hacer la fotografía que que bueno que lo mismo que tengamos así como más contraste no yo en este caso voy a coger esta no la panorámica la hemos hecho ya era de noche no y yo voy a coger esta vamos a abrir esta foto a mi ya me sale eh digamos ya con los parámetros porque yo cuando yo tengo configurado el programa el el cámara RAW lo tengo configurado para que me guarde en la base de datos del archivo RAW entonces eh como yo ya tenía esta foto ya revelada pues a mi me sale ya con los parámetros que yo le he dado no de salida pero bueno eh si nos vamos a los valores por defecto de cámara pues vemos que esta es la fotografía original eh solamente el que hemos hecho corregirle el balance blanco en fin ¿no? y darle un un poquito más de un poquito más de contraste y ajustar en fin ¿no? lo que son las luces y la sombra un poco ¿no? partimos de esta fotografía y bueno para corregir el balance blanco nos venimos aquí a la herramienta de equilibrio blanco y vamos a buscar un blanco yo sé que esta iglesia la fachada de esta iglesia la iglesia de los remedios es blanca ¿no? o así pincho automáticamente me coge ya el tono blanco el cielo se me queda azul ¿no? y bueno ya es solamente cuestión de de digamos bajar un poquito las iluminaciones eh como he explicado antes bueno el balance de blanco de nuestra cámara eh lo tenemos que dejar fijo ¿no? eh yo creo que aquí lo puse no sé si en tu seno o no recuerdo muy bien lo importante es dejar un balance de blanco en cámara fijo si luego tenemos que corregir en cámara RAW pues corregiremos en cámara RAW eh al final pues bueno pues subí un poquito la borrar neblina darle un poquito de intensidad un poquito de saturación en fin ¿no? que se nos queden los negros bajar un poquito los negros eh no sé vamos a ver la conversión anterior esa no otra imagen esta esta así es como la tenia ¿no? eh bajar un poquito las iluminaciones los blancos los subidos los negros bajados en fin ¿no? partimos de esta imagen y bueno pues la abrimos la damos a abrir aquí se nos viene aquí ya a Photoshop eh yo ya aquí no voy a tocar nada más solamente etiquetar la imagen etiquetarla es pues ponerle su sus datos ¿no? aquí tenemos los datos de cámara y bueno pues etiquetarla pues poner aquí el título de la imagen si esta imagen como va a ser para una otra una fotografía en 360 grados pues en fin ¿no? ponemos plaza aquí en fin ¿no? la descripción ahora enseño ahora enseñaré una la imagen ya terminada vamos eh esta la vamos a quitar a ver si ojo si no y vamos a abrir la imagen ya terminada eh en JPC eh yo lo que quiero es que que veáis lo que son bueno pues los datos ¿no? eh Castillo Suero eh autor pues yo descripción y elección de 20 fotografías para panorámica en fin ¿no? estado de copyright con copyright y bueno aquí ponemos el aviso copyright pues normalmente pues el correo electrónico o todos los derechos reservados copyright o prohibido en fin ¿no? ya es lo que queráis ¿no? etiquetamos la foto pues así pues con la con la con las 20 con las 20 restantes eh hemos revelado esta la primera la voy a abrir otra vez en camera around ¿no? cuando revelamos la primera pues ya la las demás yo ya empiezo por por la primera fotografía por la de aquí arriba ya lo demás con que yo esto me saldrá por supuesto la fotografía sin pero si nos venimos aquí y le decimos con versión anterior nos va a coger todo el ajuste de la primera foto o sea esto es importante ¿no? lo mismo como he dicho antes lo mismo que el balance blanco en cámara tiene que ir fijo para que no tengamos valiosana de tona cuando revelemos una en cámara around la demás tienen que ir todas todas iguales con los mismos parámetros o sea revelamos la primera y luego ya vamos abriendo la restante y solamente convenirnos aquí arriba la pestañita esta de aquí y decirle conversión anterior que ha sido la primera foto que habíamos revelado pues nos pone la misma temperatura porque como habíamos cambiado lo que es el balance blanco la misma temperatura de blanco ehh igual todos los parámetros ¿no? aquí pues yo siempre quito la aberración cromática lo activa o correcciona de perfil de lente esto ya al gusto ¿no? yo no lo suelo activar ¿no? y en fin pues así con las 20 fotografías una vez que tenemos las 20 fotografías pues nos vamos al programa con el cual vamos a coser esta vamos se van a unir como vamos a coser esta fotografía que es el ESI Panu Panu Weaver ¿no? ehh nos venimos aquí y vamos a ver y abrimos las 20 fotografías en JPG ¿no? aquí las tenemos las 20 entonces ta 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 pa ahí le decimos abrir y nos la va cargando ahora el programa como dije antes son 10 fotografías para la parte de arriba y otras 10 fotografías para la parte de abajo ehh los parámetros aquí de del programa este pues bueno yo como estoy utilizando del sigma 10-20 esto digamos que es un ojo de pez cuadrado yo lo tengo así en ojo de pez cuadrado si fuera un ojo de pez ehh o un 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 8 milímetros bueno pues si ya tendríamos que poner aquí decirle que estamos trabajando con imágenes que lo hemos hecho con un ojo de pez circular yo le digo que lo he hecho con un ojo de pez cuadrado y esto pues nada simplemente lo tenemos aquí y darle al aquí para que no empiece a unir la la imagen el programa automáticamente esto va a llevar un tiempo si hemos hecho las fotografías bien y hemos solapado lo suficiente entre una y otra el programa va a trabajar pero como se dice va a trabajar de puta madre vamos programa que va pero que muy bien y no lo va a coser no va a haber casi fallos pero si hubiera fallos pues ahora vamos a ver cómo podríamos corregir esos fallos de de unión pero normalmente como digo si lo hacemos bien el programa la va a coser la va a unir perfectamente bueno pues aquí tenemos ya nuestra panorámica montada de 360 grados esto es una imagen equirectangular ¿no? como se le suele su nombre digamos científico una imagen equirectangular una panorámica de 360 grados y como vemos pues se ve que bueno pues la ha cosido pero que muy bien aquí tenemos la opción para ver la panorámica y la opción ya para como yo digo sumergirnos en la imagen ¿no? la podamos recorrer aquí en el cielo pues no tenemos nada porque ya lo dije cuando yo pongo la cámara sin las 10 fotos que tomo yo de la parte de arriba ya me está cogiendo lo que es el cielo ¿no? toda la parte de arriba entonces aquí normalmente no tengo que que rectificar nada lo que sí viene es ahora el tema este del trípode concretamente en esta fotografía aparte de tener el trípode tenemos la sombra del trípode que bueno que eso pues hay que quitarlo pero como vamos se ve que el programa trabaja muy bien y ha cosido la imagen la ha unido perfectamente vamos a ir recorriendo la imagen y vemos que la vamos que está pero que bastante bastante bien otra cosa importante cuando ya nos montan la panorámica si vemos que hay puntos o fallos si vemos que hay fallos de unión pues bueno nos venimos aquí a imágenes fuente y concretamente aquí al editor de puntos de control pinchamos aquí y aquí tenemos la primera imagen y vemos los puntos de control que ha cogido esta primera imagen con esta es la imagen de la la parte de arriba y esta es la parte de abajo con la imagen número 11 vemos que aquí hay una serie de puntos si ya digo si hubiera algún fallo pues nosotros la podríamos ir marcando punto por ejemplo esta la imagen número 1 pues por la imagen número 2 que sería la siguiente de la parte de arriba podemos ir marcándole punto de todas maneras aquí aquí nos va diciendo si hay fallos aquí también nos lo va a ir cantando el programa aquí ahora mismo me están diciendo que hay suficientes puntos de control coincidentes imágenes sin ligar si hubiera alguna imagen que no ha ligado con otra aquí tendríamos el número de imagen la imagen y la imagen es ligada la 1 con la 1 el 1, 11, 12 en fin aquí tenemos todo lo que es la serie de imágenes y como digo si lo hacemos bien si a la hora de hacer la panorámica vamos solapando lo suficiente no hay que tener prisa vamos solapando lo suficiente tanto la parte de arriba con la parte de abajo y luego una imagen con la otra a la hora de coser el programa no va a haber fallos de ningún problema y nos va a salir la panorámica pues perfecta ahora la vamos a guardar y la vamos a volver a abrir con el Panoweaver para guardar nuestra panorámica pues fácil nos venimos aquí al simbolete de guardar y la vamos a guardar en formato TIFF calidad 8 bits no tenemos 16 tenemos solamente 8 bits y bueno aquí podemos renombrar renombrar por defecto cuando empezamos está la pano 1 la pano 2 en fin no podemos ir renombrar renombrando nuestra panorámica y a 300 puntos por pulgada no pues esto la damos la damos a guardar y se nos guarda y la vamos como he dicho antes la vamos a volver a abrir nos venimos aquí a la carpeta vamos a importar esto le vamos a decir que no porque yo no lo he guardado porque ya la tengo ya a guardar ¿no? y nos venimos aquí a esta carpeta y bueno pues vamos a buscar nuestra imagen panorámica guardada es que tiene que estar por aquí yo aquí tengo ya otra vamos a seguir todo el proceso ¿no? entonces ya tengo yo he importado mi imagen panorámica que desde luego si le doy aquí a visualizar así ¿no? pues nos sumergimos otra vez en la imagen y podemos disfrutar ¿no? a mí esto me encanta ¿no? esto de 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 ver y de navegar por aquí pues me encanta ¿qué hacemos ahora con esta imagen? si nos vemos aquí ya nos aparecen unos nuevos símbolos que es para convertir una imagen esférica a cúbica y luego de también tenemos la opción ya para convertir en planeta ¿no? pero primero como aquí tanamos porque esto hay que corregirlo ¿no? hay que quitar el trípode este programa nos da la opción de quitar automáticamente el trípode pero si tanamos un suelo bien no va a haber muchos fallos ¿no? pero tanamos un suelo como este aquí hay que ir despacito quitando clonando en fin ¿no? y eso si lo vamos a hacer en Photoshop bueno vamos tenemos nuestra panorámica y ahora la vamos a convertir de esférica a cúbica la damos aquí y nos va a convertir esta panorámica esta imagen X rectangular nos la va a convertir como si estuviéramos viendo un dado ¿no? las seis caras de un dado pero abierto estirazado ¿no? aquí tendríamos cuatro caras el techo y el suelo entonces ya esta imagen cúbica lo mismo la vamos a guardar ¿no? lo mismo ta 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 el formato tal y guardar ¿vale? una vez guardada la imagen pues ya nos venimos a Photoshop otra vez y vamos a abrir nuestra imagen que es esta formato TIF me lo he abierto el cámara bueno esto lo he hecho un momento abrir imagen tenemos aquí nuestra imagen cúbica esto ¿para qué nos va a servir? pues nos va a servir para pues quitar la sombra de aquí del trípode y si tuviéramos aquí un agujero negro en el cielo pues lo lo que te haríamos esto ya pues con la herramienta parche ¿no? pues señalar el cielo ¿no? y coger otro trozo y bueno el cielo es fácil ¿no? el cielo o si hacemos una panorámica de 360 grados en una habitación pues normalmente el techo si hay una lámpara pues tendríamos que hacer una foto al techo de esa lámpara para luego encargarla aquí y bueno pues el tema del trípode aquí el problema que hay pues es el suelo este ¿no? si no si tuviéramos un suelo más liso más más guay como yo digo pues nada esto sería coger el trípode así y señalar o buscar en fin o buscar la zona del suelo que que estuviera bien y y bueno aquí más o menos lo voy a hacer así ¿no? y bueno quitar la sombra esta también eh yo lo voy a hacer así un poquito más digamos eh a lo bestia que va a haber fallos ¿no? pero bueno el caso es que al final de luego eh esta foto es una fotografía eh bastante difícil ¿no? voy a abrir ya la que tengo terminada ¿no? esta vez sí que no y aquí ya he quitado la sombra del trípode el cielo por supuesto y aquí pues bueno aquí ya también he quitado el trípode eh la sombra de aquí y bueno pues esta imagen se quedará así casamos pues esta imagen pues guardarla lo mismo o sea guardar eh formato TIFF eh en fin ¿no? guardar como o sea la guardaríamos como ¿no? no no sobreescribimos la otra imagen bueno se puede sobreescribir ¿no? pero bueno lo mejor es guardarla como le damos otro nombre y la guardamos una vez que la tenemos ya guardada esto voy a cerrar aquí pues nos venimos otra vez al programa al Panoweaver y le decimos importar panorámica esto le voy a decir que no y voy voy a ir a importar la panorámica ya con el trípode quitado y la sombra del trípode y ya todo ves que nos sale otra vez una imagen cúbica y nos venimos otra vez aquí y le decimos que nos la convierta de cúbica a esférica paso al revés y nos la une otra vez la imagen y no ya tenemos ya vemos que no hay aquí trípode y si le damos para ver la imagen así pues vemos que ya normalmente aquí es donde se pone en el suelo donde se pone la la firma ¿no? solemos poner la firma ¿no? del autor y ya vemos pues que no tenemos el trípode y el techo ahí y ya simplemente pues bueno pues aquí si queramos convertir esto en un planeta pues este programa pues automáticamente Photoshop también tiene lo de las coordenadas polares en fin ¿no? para convertirlo pero a mi me gusta hacerlo aquí 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 tenemos 90 grados y menos 90 grados menos 90 grados sería la visto desde arriba y 90 grados sería visto desde abajo le damos ok no va a ser el planeta el pequeño planeta el planeta suelo aquí lo tenemos aquí lo tenemos esta imagen la guardaríamos guardaríamos la imagen y luego pues aquí en Photoshop lo que yo hago es abro la imagen o me creo un lienzo abro esa imagen y ya la digamos la reencuadro un poquito y al final tenemos pues este este resultado la imagen terminada tenemos aquí el pequeño planeta y la verdad pues bueno que son fotografías que a mí me encanta bueno pues este es mi sistema de trabajo a la hora de hacer este tipo de fotografía fotografía panorámica fotografía de 360 grados o fotografía inmersiva ya sé como he dicho al principio pues ya hay muchas cámaras y dispositivos pues que no no hacen ya esto ya no lo dan hecho yo pues bueno sigo este sistema podríamos decir analógico dentro de lo digital con este tipo de rótula y si no tenemos este tipo de rótula pues bueno nos la podemos fabricar casero un hierro en forma de L y pues de hecho yo empecé así con un hierro en forma de L y una regleta para sostener la cámara aquí lo que se trata es que la cámara gire en torno al punto el llamado punto nodal que es el centro óptico de la lente para conseguir que como he dicho antes que los elementos estén en su sitio a la hora de girar la cámara pues bueno esto es nada más como siempre digo un saludo y nos vemos haciendo fotos y nos vemos haciendo fotos venga venga y nos vemos haciendo fotos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video